Hola, ¿qué tal? Somos Luz y Guillermo Marín de Educayotl AC y deseamos informarles que tenemos el libro Los viejos abuelos, nuestra raíz indígena. Este es un libro que hemos hecho para los padres de familia, para que se los lean a los hijos, a los pequeñitos. Son lecturas de dos páginas muy sencillas en las que pretende el texto ir introduciendo poco a poco a los niños en los conceptos de nuestra civilización madre. Es un libro que alguna vez hice yo para mi hijo de cinco años, seis años, y que podría entender poco a poco nuestra cultura desde una perspectiva amorosa de padre e hijo. El libro tiene un costo de $300 pesos más $50 pesos de envío por correo certificado. Para mayores informes, comunicarse al correo electrónico tigremarin.gmail.com o al teléfono 951-158-0555. Muchas gracias.